Como parte de las celebraciones del mes de la Contaduría Pública, el Colegio de Contadores Públicos realizará el próximo viernes 22 de mayo una feria virtual a través de la plataforma Zoom. El propósito es facilitar un espacio no sólo para contadores públicos autorizados o despachos afiliados, sino también para emprendedores, pequeños o medianos empresarios o personas físicas que tengan un negocio y necesiten promocionarse. Quienes deseen anunciarse en esta feria tienen tiempo hasta el viernes 15 de mayo para inscribirse a través del correo ecordero arroba ccpa.or.cr A partir del 18 de mayo se facilitará a las personas inscritas el link y la clave de acceso al sistema. Si tiene alguna duda o consulta puede llamar al 2197 0045 a la extensión 118.